Un año de tanto esfuerzo merecía una despedida así. Este miércoles 7 te esperamos para vivir la gran despedida de los estudiantes en el Parque de las Tejas. A partir de las 18 horas, acércate con tus compañeros y amigos a disfrutar gratis los shows en vivo de Chipote, Los Tipitos y un gran cierre con estelares. Además, habrá juegos, sorteos y muchas sorpresas más. ¡No te lo pierdas! Invita el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Agencia Córdoba Joven del Gobierno de la Provincia de Córdoba.